¡Gastón! ¡Gastón! ¿Dónde estás, Gastón? Esto es una locura. ¿Cómo alguien puede desaparecer por arte de magia? ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde se fue mi mamá? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Oh! ¡No puedo verte! ¿Se hizo invisible? ¡No! ¡Miren hacia abajo! ¡Cielos! ¡Un hoyo en el suelo! ¡No puedo ver nada! Varita, dame luz. ¡Es una cueva enorme! ¡Oh! ¡Llena de diamantes y gemas brillantes! ¡Ah! Parece que encontramos una parte de la antigua mina de los enanos. ¡Sí! El pequeño reino está lleno de sus túneles. ¡A esos enanos sin duda les gustaba cavar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mamá! ¡Hola a todos! ¡Encontré a Gastón! ¡Gastón! ¡Vamos todos! ¡Tenemos una mariquita que rescatar! ¡Ah! ¿Qué hay de mí? ¡Ah, sí! ¡Lo siento mamá! ¡Me olvidé de ti! ¡Encantador! ¡Descendamos! ¡Qué bueno que traje la cuerda de rescate duende! ¡Aquí vamos! ¡Wii! 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 ¡Gastón! ¡Gastón! ¡Gastón debe estar muy hambriento! ¡Wii! ¡Caba, caba, caba! ¡Puedo escuchar voces! ¡Caba, caba, caba, caba! ¡Alguien viene! ¡Escóndense todos! ¡Caba, caba, caba en la mina acabando hoy! ¡Qué amantes yo, eso quiero yo! ¡Son los enanos! ¡Hora de cenar! ¡Buen chico! Esta primera sala es acerca de la Edad de Piedra. ¡Oh! Hace mucho tiempo la gente grande vivía en cavernas. Así es como debieron haberse visto los cavernícolas. ¡Miren! ¡Hay un botón! ¿Los cavernícolas tenían bombillas eléctricas? ¡No! ¡Eso demuestra cómo la fogata se debió haber visto cuando estaba encendida! ¡Aquí hay otro botón! ¡Se mueven! ¿Lo ve, Ricardo? ¡Las chicas se están portando muy bien! ¡Somos buenas! En realidad, todo va bastante bien. Las chicas ni siquiera han hecho desaparecer a la señora Futering Hill. ¡Aún! ¡La Edad de Piedra! Cierren los ojos e imaginen cómo debe haber sido. Yo siempre he querido saber cómo sería vivir en la Edad de Piedra. ¡Abracadabra! Oh cielos, debí saber que esto no iba a durar. Todo lo que dejaron fueron sus zapatos. Margarita, Amapola, ¿a dónde enviaron a la señora Futering Hill? ¡A la Edad de Piedra! ¡Oh! ¡Enviaron a la señora Futering Hill hasta la Edad de Piedra! ¡Eso que hicieron fue muy malo! ¡Traigan a la señora Futering Hill de regreso inmediatamente! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! Pensándolo bien, no querrían saber cómo era vivir en Edad de Piedra. ¡Oh! ¡Mis zapatos! ¡Es bueno tenerlos de vuelta! Bien, siguiente sala. El Antiguo Egipto. Miren, aquí hay un modelo que muestra cómo fueron construidas las pirámides. Es bastante pequeña. ¿Eran los antiguos egipcios del tamaño de los duendes y hadas? No, los antiguos egipcios eran gente grande y las pirámides eran inmensas. El gran líder del planeta Pong está aquí para asistir a esta reunión especial con ustedes. ¡Hola! ¡Es muy pequeño! Sí. En el planeta Pong, empequeñecemos al envejecer. ¡Hola! ¿Quién dijo eso? Está allá abajo, papi. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Vengan todos a saludar. El gran líder es muy anciano. Es un fantástico honor para ustedes conocerlo. ¡Salúdalo, Gastón! ¡Hola! ¡Gastón se comió al gran líder! No te lo comas, Gastón. Escupe al gran líder ahora. Lo siento mucho. No está bien entrenado. Eh, bien. Como nuestros invitados especiales, les daremos la bienvenida con una canción. ¡Pero qué horribles ruidos! ¿Cuándo comenzarán a tocar la canción? Este es nuestro himno nacional. Y debo decir que es muy hermoso. ¡Sairos! ¿Por qué viven bajo tierra? Antes, el planeta Pong estaba cubierto de plantas. Todo era verde y hermoso. Y todos éramos felices. Pero entonces el planeta comenzó a morir. Se volvió demasiado caliente para vivir en la superficie. Así que nos mudamos al subsuelo. ¿Todos viven en el subsuelo? Sí. Hasta los animales. ¿Animales? ¡Oh! ¡Un monstruo alienígena! ¡No se preocupen! ¡Es solo un Flubber Gorgel Fu Uts Splog! ¡Es una mascota! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Flubber Gorgel Fu Uts Splog es tan tierno! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos flotando? No hay fuerza de gravedad en el espacio. Nada nos atrae al suelo. Lo siento. Olvidé encender el motor gravitatorio de la nave. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vean todas esas bellas luces brillantes! Contemplen la fabulosa ciencia de una raza extraterrestre. ¿Dónde está el baño? Nosotros no vamos al baño. ¡Es increíble! Son tan avanzados que ya no necesitan ir al baño. ¿No tiene baño? ¿Qué pasa si queremos ir? Debiste hacerlo antes de despegar. Tal vez haya baños en la playa. ¿Hay playas en el planeta Bong? El planeta Bong es todo playas. ¡Vaya! ¿Todo playas? Sí. Es muy caluroso y soleado. ¿Alguien quiere comer algo? Sí, por favor. Esta máquina puede hacer cualquier comida o bebida que quieran. ¿Puede hacer jugo de naranja? ¡Sí! ¡Delicioso! ¿Puede hacer un sándwich de jalea, mantequillo de maní y banana? ¡Sí! ¡Asombroso! ¿Puede hacer gelatina? No, puede hacer cualquier cosa del universo. Pero no gelatina. Y es una lástima porque me gusta la gelatina. ¿Gelatina? Yo puedo hacer gelatina. ¡Nana! ¿Qué? Un poco de gelatina nunca le ha hecho daño a nadie. Gelatina mágica, por favor. Es muy poco. Yo quiero mucha gelatina. Está bien. Gelatina mágica, más, más, más. Un volcán de gelatina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta deliciosa comida! ¡Oh! Y este es el pastel de cumpleaños. ¡Gastón va a comerse el pastel! ¡No, Gastón! ¡No te lo comas! Es para después. Vengan, niños. La fiesta va a comenzar. Comencemos con un poco de música. Desearía poder bailar con los niños grandes. Prometimos mantenernos escondidos. ¡No puedo evitarlo! ¡Tengo que bailar! ¡No, Barnaby! ¡Regresa! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ellos van a verlo! Estatuas musicales. Cuando la música se detenga, que nadie se mueva. ¡Katy! ¡Te moviste! ¡Casi piso este juguete! ¡Miren! ¡Oh! Yo pondré este juguete aquí, junto al resto de los... ¡Juguetes! ¿Qué estás haciendo, Barnaby? Lo siento, mamá de Lucy. ¡Barnaby! ¡Tenemos que quedarnos aquí! ¡Es que me encanta bailar! Ahora, el padre de Lucy hará algunos trucos de magia. ¡Hurra! ¡Genial! ¡Me encanta la magia! No será magia de verdad. Solo trucos de magia. ¿Qué es un truco de magia? ¡Ya lo verás! ¡Hola! ¡Y bienvenidos al acto de magia! ¡Oh! ¿Lo ves? ¡Eso es un truco de magia! ¡Es una varita mágica! ¡Eso fue fabuloso! ¡Mi papi ha estado practicando! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Sigan adelante! ¡Hola! ¡Quiero hablar con el jefe! ¡Esperen un minuto! ¡Oigan, muchachos! ¡Bajen el volumen por un segundo, ¿quieren? Bueno, decía... Me gustaría hablar con el jefe. ¡Yo soy el jefe! ¿Tiene una cita? ¡Él no necesita cita! ¡Él es el rey! Y un rey nunca hace citas. Ni siquiera con el estilista. ¡Papí no tiene cabello! ¡Es calvo! Bueno, eso no es culpa nuestra. Mire, nosotros queremos quejarnos por el ruido. ¿Qué ruido? ¡El ruido de la mina! ¡Yo no oigo nada! ¡Ese ruido! Ahora fíjese, yo soy el rey y le ordeno que cese toda esa excavación. Sí, pero lo que pasa es que usted es rey solo encima de la tierra. Justo hasta la capa vegetal. Debajo de eso, yo soy el jefe. Pero... De todas formas, no podemos dejar de cavar. Eso es lo que nosotros hacemos. No pararemos hasta encontrar oro y diamantes y piedras preciosas. ¡Tengo una idea! La nana ciruela con su magia puede hacer aparecer oro y diamantes y piedras preciosas. ¡Excelente idea, Holly! ¡Listo! Problema resuelto. Ahora, por favor, dejen de cavar. Pero... Yo también puedo crear esas cosas con magia. Pero, ¿qué diversión hay en esto? Hay que cavar para conseguirlas. Ahora, si no le importa, alguno de nosotros tenemos trabajo que hacer. ¡Vamos, chicos! ¡Comencemos a cavar! Pudo haber resultado mejor. ¡Vámonos y pensemos en otro plan! Entonces, si nadie quiere este tesoro, ¿me lo puedo quedar? Sí, sí, llévatelo. No te preocupes, Ben. Seré muy cuidadosa. ¡Holly! ¡Ahora soy gigante! Lo siento, Ben. ¡Fue un accidente! ¡No podemos jugar fútbol así! ¡Está bien! ¡Me haré gigante también! ¡Genial! ¡Ahora los dos somos gigantes! ¿Quién es? ¿Vienen gigantes para acá? ¿Nos escondemos? ¡No creo que podamos! ¡Somos muy grandes! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Es solo Lucy! ¡Hola, Lucy! ¡Hola! ¿Quiénes son? ¡Lucy! ¡Somos nosotros! ¡Ben y Holly! ¡Oh, sí! ¿Pero son tan grandes? ¡Nos hice gigantes con un hechizo! ¡Vaya! ¡Eso es genial! Estoy aquí con mis amigas Katie y Jasmine. ¿Quieren conocerlas? ¡Pero los gigantes no pueden saber de pequeñas personas como nosotros! ¡Pero yo sé de ustedes! ¡Eres especial! ¡No se preocupen! ¡Lucen igual que nosotros! ¡Ellas nunca sabrán! ¡Está bien! ¡Pero no debemos contarles ninguno de nuestros secretos de hadas o duendes! ¡Hola! ¡Estos son mis amigos Ben y Holly! ¡Yo soy Jasmine! ¡Y yo soy Katie! ¡Me gusta tu disfraz de hada! ¡Gracias! ¿Y dónde vives tú? ¡En un castillo de hadas! ¿Vives en un castillo de hadas? ¡Holly! ¡Ah! ¡Quiero decir, vivo en una casa! ¿Dónde vives tú, Ben? ¡Yo vivo en un árbol! ¿En un árbol? ¡Quiero decir, en un edificio de apartamentos! ¡Lo llamamos árbol! ¡Yo también vivo en un edificio de apartamentos! ¡Pero lo llamamos edificio de apartamentos! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Comencemos con el trabajo! ¡Canto cielo! ¡Cuanto ruido! ¡Llévenselo! ¡Buenas tardes, Su Majestad! ¡Ah! ¡Sí! ¡Continúen! ¡Eso es todo, chicos! ¡Ya pueden irse! ¡Papi! ¡Se llevaron todo el castillo! ¡Esto es un desastre! ¡Cariño! ¡Oh, no! ¡Es mami! ¡Ahora sí puedo verlo! ¡Ah! ¡Solo si cierras los ojos! ¡Oh! ¡Esto es divertido! ¡Justo como uno de esos programas de la tele! ¿Puedo abrir mis ojos ahora? ¡Ah, yo no lo haría! ¡Díganme cuándo puedo! ¡Mmm! ¡Como en un mes! ¡Oh! ¿Qué pasó con nuestro hogar? ¡Ah! Bueno... ¿Qué crees que dirán los Caléndula cuando vean esto? ¡Se reirán y reirán y reirán! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Llegaron los Caléndula! ¡Hola, querida hermana! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Oh! ¡Eso digo yo! Bueno, no es exactamente como esperábamos que fuera. ¡No sé qué decir! ¡Aún no está terminado! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Asombroso! Nosotros pusimos techos altos y ustedes ni techos pusieron. ¡Y mira ese inodoro! ¡Sí! ¡Concepto completamente abierto! ¡Es tan... aventurero! Bueno, casi todo esto fue idea mía. ¡Ricardo! ¡Dijo amigo! ¡Eres un arquitecto nato! ¿Has considerado enseñar arquitectura? ¡Ah! No lo sé. ¡Hola! ¡Aquí no hay nadie! ¡Solo nuestras varitas! ¡Ah! ¡Es bueno tenerte de vuelta! ¡Eh! ¡Nana! Ahora que tienes tu varita de vuelta, te importaría... ¡Por supuesto, gran hechicerardo! ¡Viejo tonto vuelve a ser tú pronto! ¡Uf! Entonces, ¿dónde están los pobres niñitos? ¡Me temía esto! ¡Margarita y Amapola encontraron el pasaje secreto! ¡No! ¡No! ¿A dónde va el pasaje secreto? ¡A la habitación secreta! ¡Nunca supe que teníamos una habitación secreta! ¡Eso es porque es secreta! La habitación contiene la terrible fuerza mágica que nunca debe ser liberada. ¡No es una buena habitación para que los niños estén en ella! ¡Oigo el sonido de pequeños emocionados y otra cosa! ¡No debemos entrar! ¡Francamente! ¡Cuánto alboroto por una terrible fuerza mágica de poder inimaginable! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Buena suerte, mi valiente calabacita! ¿Qué puedes ver? ¡Cosas terribles! ¡Barbarroja, al rescate! ¡Aquí están los niños! ¡Auxilio! ¡Resiste, Nana Ciruela! ¡Listo! Ya estás a salvo, mi pudín de ciruela. En el mar he visto muchas cosas terribles, pero nada. Nada tan malo como lo que vi en esa habitación. Por eso siempre tenemos la puerta cerrada. ¡Hurra! ¡Volvamos a la cocina! Ahora, mezclemos todos los ingredientes. Moras. Azúcar. Limón. Gota de rocío. Pava de babosa. Y finalmente, el eructo de rana. Y ahora, las palabras mágicas. Azúcar y especias. Cosa, cosa, cosa. Erupto de una rana. Baba de babosa. ¡Oh! ¡Eso va a saber horrible! No, Ben. Recuerda. Es una poción para frotarse en los pies, no para tomar. Nadie tomaría esto. ¡Oh, cielos! ¡Eso es malo! ¡Oh! 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 ¡Y tiene un sabor horrible! ¡Papi! ¡No debiste tomártela! ¡Oh! ¡Era para frotarse los pies! ¿Qué? Me pregunto qué pasará ahora. Veamos qué dice el libro. Ah, bla, 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 bla. Oh, cielos. ¿Qué pasa? ¡Qué tonta soy! Después de todo, no es una receta para una medicina contra el resfrío. ¡Es contra la calvicie! Pero, debo decirle, Su Majestad, el cabello largo le queda muy bien. ¡Gana Siluela! Creo que el resfrío desapareció. ¡Hurra! ¡Oh, chu! ¡Oh! ¡Parece que atrapé el resfriado! ¡Miren, una lombriz! ¡Se escapó! ¡Vamos todos, intentémoslo otra vez! ¡Ahí hay otra! ¡Oh! Me rindo. Son muy difíciles de atrapar. El pichón está muy hambriento. Tenemos que encontrar a su mamá. Normalmente, la mamá viene cuando su pichón la llama. Pero no está pillándolo bastante alto. Nana, haz un hechizo para que haga pillar más alto al pichón. Por supuesto. Zig-zag, a ver. Hazlo crecer. ¡Oh, no, Nana! Creo que dijiste mal el hechizo. ¡El pichón se está haciendo más grande! No deje mal el hechizo. Lo hice más grande para hacerlo más ruidoso. ¡Oh! No se preocupen. El hechizo no durará mucho. ¿Cuánto tiempo, Nana Siluela? Ah, podría durar un minuto. O una semana. ¡Oh! ¡El hechizo se está desvaneciendo! ¡Y aquí está la mamá! ¡Hurra! ¿Qué está diciendo? Está diciendo gracias y adiós. ¡Adiós! Hola, Holly. Esta fue mi última entrega. Ahora podemos jugar. Tú terminaste, Ben, pero yo sigo trabajando. Holly, es hora de tu discurso. Hola. Todos lucen muy bien. Y espero que hoy se diviertan bailando. Muy bien hecho. Muy bien hecho. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Ahora qué pasa? Ahora viene la parte difícil. Tenemos que sentarnos quietos y no quedarnos dormidos. Ahora, en honor a Su Majestad, haremos un gran baile. ¡Qué atroz! ¡Aún peor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, papi! ¡Bailemos! ¿Qué? Pero yo... Bueno, está bien. ¿Podrían tocar algo un poco más moderno? ¡Por supuesto! ¡Me gusta tu trabajo, papi! ¡Es divertido! ¡Oh! ¡Tienes razón, Holly! ¡Es muy divertido! Es inútil. Holly está muy bien escondida. ¡Nunca la encontraré! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Cómo me encontraste! ¡Soy invisible! ¡Oh! ¡No soy invisible! ¡La magia se terminó! ¿Magia? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo solo estaba usando un poquitín de magia! ¡Hm! De todas formas, juguemos algo diferente. Prometo no usar magia ni volar. ¡Bien! ¡Juguemos un juego de... ¡Holly! ¡Niños! Los pastelillos están listos. ¡Oh, señora duende! ¡Tenemos que entrar! ¿Podemos jugar un juego más? Vaya, vaya. Creí que a cierta princesa de las hadas y a cierto duende les aburría jugar. Pero, mamá, apenas hemos jugado un poco. Y tú dijiste que a los pastelillos les faltaba una eternidad. Sí, tardaron una eternidad. ¿Ah, sí? El tiempo pasó volando porque se estaban divirtiendo. El tiempo hace eso. ¡Oh! ¿Quieren un pastelillo cada uno? ¡Sí, por favor! ¡Delicioso! ¡Mmm, rico! Estos pastelillos son los mejores. Y la señora duende ni siquiera usó magia. Gracias, Holly. Creo que fue tu ayuda la que hizo toda la diferencia. ¿Quieres ver un truco? ¿Está bien? Puedo hacer desaparecer este pastelillo. ¿Cómo? Yo creía que los duendes no hacían magia. Observa con cuidado. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Corra! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ajá, no, no! ¡Ajá, no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ajá, corra! ¡Deprisa, al camión de los duendes! ¡Sigan a esa gallina! ¡Ah! ¡Nos detuvimos! ¡Oh, no! ¡Al mecanismo se le acabó la cuerda! ¡Rápido, Holly! ¡Démosle cuerda! ¡Oh, hola! ¿Alguien me dará un huevo? ¡Ahora! ¡Santo cielo! Lara Ciruela, te dije que no hicieras una gallina con magia. Esa gallina no es mía. ¡Nana! ¿Tú sabes hablar gallina? Sí, Su Majestad. ¡Pak, pak, pak! ¡Pak, pak! ¡Pak, pak! ¡Pak, pak! ¡Pak, pak! ¡Pak, pak! ¡Pak, pak! Entonces, ¿qué dijo? Señora gallina dijo... ¡Pak, pak, pak! ¡Pak, pak, pak! ¡Oh! ¡Miren, ahí está nuestra gallina! ¡Ten cuidado, Nana Ciruela! ¡Ese es un animal peligroso! ¡No sea ridículo! ¡Sólo es una gallina! ¡La gallina puso un huevo! ¡Hurra! Margarita y Amapola, sé que no fue su intención. ¡Guau! ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Creen que eso es todo? Sí. Por suerte, los pájaros no pueden sostener varitas. ¡Ah! Ben y Barnaby. ¿Han visto a las chicas? Los gatitos son Holly y Flor. Y los pájaros son las gemelas. ¿Qué? Eh, Margarita y Amapola han estado haciendo un montón de magia. Ya veo. ¿Y quiénes son todos los conejos? ¡Son los duendes! Bien. Tenemos mucho que ordenar. Váyanse, gatitos. Regresen hadas. Váyanse, conejos. Regresen duendes. Váyanse, pajaritos. Regresen gemelas. Holly, se suponía que cuidarías a tus hermanitas. Pero, Nana, las gemelas son imposibles. Son muy traviesas. Bueno, supongo que no hubo daños. ¿No hubo daños? Nos convirtieron a todos en conejos. ¡Lo sé! Estoy impresionada. Pero, pero... Las queriditas se están volviendo muy buenas con la magia. ¡Ranita! ¡Ranita! Creo que yo tomaré esas varitas. Hoy ya no necesitaremos más magia. Pero, Nana Ciruela, no podemos dejarla convertida en rana. ¿No podemos? No, supongo que no. Muy bien, Holly. Hazla volver con magia. Vete, rana. Regresa, Nana. No. No. ¡Suscríbete!